Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por asistir a este acto que no hace más que formalizar el acuerdo al que llegamos distintos municipios de Valladolid y entorno para la depuración de las aguas residuales de Valladolid, como digo, y los distintos municipios. Queremos dar las gracias a Zaratán, a Arroyo, a Laguna, a Simancas y a la Cisterniga porque, como saben, desde el principio de este mandato nos sentamos en la mesa para firmar este nuevo convenio que hiciera lo que considerábamos todos los municipios que era justo y no deja de ser que cada uno pague por las aguas que se depuran en su territorio. Por dar algunos datos, este convenio entra en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de julio del año pasado que entró en funcionamiento la nueva entidad del agua, Acuaval, tras la municipalización del servicio y podemos decir que Zaratán desde entonces ha depurado 680.000 metros cúbicos, Arroyo 1.250.000, Laguna 2.900.000, Simancas, recientemente y también por eso hemos querido hacer el acto, se ha enganchado recientemente el día 24 y por tanto todavía no ha depurado gran cosa y se va y suscribe este convenio a la Cisterniga pero está con las obras, las infraestructuras y calculamos que en 2019-2020 pueda estar desarrollada esa depuración. Decir que estos costes de depuración en función del convenio son aproximadamente de medio millón de euros y como digo son unos datos que os damos porque el contenido del convenio os lo podemos proporcionar y lo conocéis porque en su día ya lo hicimos público las previsiones. Básicamente lo que hacen los municipios es abonar los costes de la depuración, los costes de alcantarillado y la amortización por las instalaciones de la edad.